Un muerto y un oficial herido fue el resultado de una balacera que se presentó la noche de este martes en Barrio Cuba. Y ante esto tuve que preguntarle a Sergio, otro oficial herido, ayer precisamente hablábamos de otros dos oficiales heridos que resultaron de una balacera el domingo. Ahora, otra vez, y lo que se sabe al menos es que la víctima de 30 años murió al llegar al hospital, pero ¿qué fue lo que pasó y qué fue lo que desencadenó este tiroteo? Lo vemos. ¡Váganse a todos los policías! Un hombre identificado como Josué Potoy Beltrán, de 30 años, murió en un enfrentamiento con la policía la noche de este martes en la comunidad de El Pochote, en Barrio Cuba. En el incidente también resultó herido un oficial de la Fuerza Pública de Apellido Camacho, tras el impacto de un proyectil en la cabeza, pero sin consecuencias. Otra de las personas que se enfrentó a la policía de Apellido Díaz también debió ser trasladado al Hospital San Juan de Dios, donde quedó en custodia de la Fuerza Pública. El despacho que ingresó al Sistema 911 fue de varios heridos por arma de fuego aquí en el sector del Pochote. El Comité Metropolitano de la Cruz Roja despacha cuatro unidades, tres de soporte avanzado y una unidad básica, y hacemos la atención de dos pacientes que se trasladan en una condición crítica al San Juan de Dios. Tenemos una persona ahorita sin identificar que los compañeros lo vinculan como que fue una de las personas que estaba accionando armas y que fallece aquí en el hospital. Las causas que llevaron al intercambio de balas no están claras, pues existen versiones encontradas de los vecinos y de la Fuerza Pública. Los policías no querían dejar salir a nosotros con el cuerpo porque el hombre se estaba muriendo, entonces ya lo socorramos, lo montamos a la ambulancia, llegamos al hospital. Yo llegué al hospital con mi compañero, con Potoy, y ya necesito, ya ellos ya fallecidos. Al sistema 911 ingresó en unos incidentes que había una gente armada en el precario, el Pochote, en un sector del precario. Estaban accionando armas de fuego, ahí una unidad del sector da respuesta con tres oficiales, cuando ingresan al lugar les comienzan a disparar, ellos se ven en la necesidad de repeler. De acuerdo con testigos, la víctima era una persona de la comunidad quien murió al momento de llegar al hospital. Pero sí una cosa, es injusto que aquí los policías entren armados disparando, pucha, los policías son cosas, son personas de respeto, no son asesinos. ¿Qué le pasó a ese policía? Solo a la cabeza de él sabe lo que le pasó. Familiares aseguraron a Noticias Telediario que Potoy Beltrán nada tuvo que ver con el enfrentamiento con la policía. Mi hermano estaba en la casa, como todos los días, como estaba una especialista para ir al gimnasio, mi hermano se alistó normal, se metió al baño, le dije a mi mamá que le preparara su cena normal. Y cuando él no duró ni dos minutos de haber salido de la casa, cuando me llamaron y me dijeron que le había amaleado, que estaba amaleado, que estaba ahí arriba. Mi hermano no estaba haciendo nada, mi hermano iba para el gimnasio. Tras el incidente se aplicó un fuerte despliegue de oficiales de la fuerza pública en el lugar, pero no se reportaron personas detenidas en la zona. Se trata del tercer oficial impactado en un enfrentamiento a balazos esta semana, luego de los dos que resultaron heridos en Anita Grande de Jiménez, en Pocosí, en un intercambio de balas con un hombre buscado por la policía por el delito de homicidio. Dani Canales, Noticias Telediario. Gracias. Gracias. Gracias.